Aparte de moda, aparte de parándula, hay un montón de cosas que están pasando en Punta del Este. Nosotros estuvimos charlando con los organizadores en esta edición número 12. Vamos a verlo. Es una edición divina porque la verdad como que fue como una emoción ver la cantidad de gente que asistió, todos los que nos acompañaron y un nivel de speakers espectacular. Esta vez tuvimos, en el caso de Stephen Attenborough, que está hablando ahora, vino de Londres. Y representa a Virgin Galactics, los viajes espaciales. Tuvimos a Daniel Rudaszewski, que es el que creó Celina, esta cadena de hoteles que está en todo el mundo. Después tuvimos una videoconferencia con Dan Ariely, que la verdad es como un pop de lo que tiene que ver con todo lo conductual, cognitivo. Y bueno, teorías que a todos nos fascinan, con libros que son best-sellers y es impresionante. Y un panel de vintage con diferentes visiones acerca del devenir, de lo que tiene que ver con todo el tema de los pagos y bueno, el futuro de los bancos. Y bueno, es un público diverso, pero podríamos decir que son gente de perfil empresarial, del mundo de la tecnología, sobre todo del mundo del emprendedorismo, que en Uruguay en estos últimos años ha tenido como un desarrollo muy fuerte. Y bueno, decimos que es un lugar de encuentro para toda esta comunidad emprendedora de Uruguay. Y también del exterior, porque es un evento que capta a público de distintas partes del mundo, sobre todo de Argentina, de Brasil, viene gente de Israel, viene gente de Estados Unidos. Y bueno, y ahora con la participación de speakers de nivel internacional. Y se siguen sumando, ¿no? Eventos que acaparan toda la atención internacional, ¿eh? La verdad que está buenísimo. De prestigio además para todos los gustos.